o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error de un archivo punto de l el llamado de 3d el cual está acá en la pantalla ok se lo va a dejar acá el nombre del archivo el cual vamos voy a darle varias posibles soluciones así que alguna de ellas les tiene que servir la primera posible solución es que vayamos al buscador de windows ok y éste escribimos la palabra cmd luego la parte de arriba nos aparece la palabra símbolo del sistema le damos clic derecho lo ejecutamos como administrador de ahí nos aparece una ventana le damos que si luego vamos a anotar un comando que se llama sfc barra espaciadora escanao le damos a dar en enter este proceso va a durar algunos minutos ya que el computador va a empezar a corregir todos aquellos archivos carpetas que están corruptos o se encuentran dañados luego de terminar dicho proceso reiniciamos la computadora y vamos a ver si el problema se ha solucionado ok si en dado caso no llega a servir pues le recomiendo ir a su navegador de preferencia luego vamos acá a google y vamos a anotar la palabra micro microsoft visual c más más le damos en enter ok y luego vamos a ir a la primera página que es de microsoft la original ok nada de archivos corruptos nada por el estilo le vamos a dar aquí y se descarga más reciente compatible de visual c nos va a dirigir a la página oficial oficial de microsoft no vayan a descargarlo de ningún lado luego acá éste les va a aparecer la última versión que esté actualmente en este caso la última versión que está en la del 2017 acá está la de 32 y 64 bits si tienes una computadora 32 bits pues éste vas a descargar la primera si tiene 64 bits descargas está la ejecuta en el pro en él en la computadora y luego de instalar dicha aplicación digámoslo así vamos a ir nuevamente a google ok vamos directamente a google y descargamos el direct x ok de allí reiniciamos la computadora y vemos a ver si el problema se ha solucionado bueno yo sé que por medio de esas dos soluciones les va a corregir ese problema ya la última opción que debemos tener o tomar en cuenta es esta no la recomiendo mucho pero la dejó a ustedes vamos a pegar el error acá le vamos a dar en enter y en la primera opción que es una página que se llama es punto dl files vamos a descargar el archivo que dice que nos falta lo descargamos acá está la de 32 de 64 bits la descargamos luego la supongamos que cuando lo descarguemos buscamos el archivo lo copiamos luego vamos a documentos los documentos de la computadora o vamos a cualquier carpeta ok y vamos a decir vamos a mi equipo luego vamos al disco local se de allí vamos a la carpeta windows dentro de windows buscamos la carpeta asisten 32 le damos clic derecho y pegamos el archivo que descargamos bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a le me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales yo sé que por medio de este vídeo ustedes van a solucionar este problema así que ustedes me van a ayudar a compartirlo en las redes sociales así que me despido usted hasta luego